Se complica estacionar la moto acá. ¿Vos venís usualmente? Siempre la dejo en la cochera, pero tengo que cruzar y bueno, para no ir hasta la cochera y volver. ¿Y a los que andan como vos en moto, les viene bien esto más amplio? Estaría bueno, sí, la verdad que sí. Igual yo no me deja muy tranquila dejarla acá, pero bueno, voy un segundo y vuelvo, así que no tengo drama. ¿Vas a estar más tranquila, digo, con toda esta línea? ¿La podés dejar atada? Sí, la podés dejar atada, pero igual yo no la dejo mucho. ¿Es miedo que te la roguen? Sí, sí, no la dejo en la calle, no, no la dejo. Siempre está lleno acá, en la otra cuadra, en el frente también. Por la cadetería, por todo lo que viene acá al banco a hacer trámite. ¿Le cuesta a usted conseguir estacionamiento para la moto? Sí, porque a veces la tenemos que poner arriba de la plaza. ¿Así que está conforme, digo, con esta ampliación? Sí, o sea, en algún lado el trabajador tiene que parar su vehículo para poder hacer todos sus trámites. Recién vi que estaba usted como espiando a ver si puede encontrar algún hueco. Si puede tracionar acá. ¿Algún hueco tiene que encontrar? Sí, y bueno, gracias. Complicado, pero bueno, por suerte, si no me voy a tener que dar una vuelta por ahí hasta conseguir. ¿Le parece bien la ampliación para las motos para poder estacionar? Sí, 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 así de falta y bueno, me parece una muy buena idea. ¿A usted se le complicaba cada vez que venía acá encontrar algún huequito, algún espacio? Sí, sí, prácticamente tenía que estar un buen rato hasta que conseguir un lugar o esperar que alguno de los motociclistas se... ¿Salga para entrar? Me parece perfecto, me parece perfecto. Está bueno porque no hay mucho lugar para las motos. Es difícil encontrar el espacio. Es difícil, exactamente. Así que me parece perfecto, me parece bien.